¿Qué pasa crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de Steam, Playstation, Xbox y Nintendo. También en suscripciones y tarjetas de regalo. Ya sabes, en eneva.com ahorrarás mucho tanto en España como en Latinoamérica. Link en la descripción y me apoyarías un montón. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestras ganas favoritas. Os trae otro vídeo más. Y bueno, hoy lo que os vengo a traer es cómo es el piromain o el piromane o el shadow 2.0, como queráis llamarlo. El león de fuego y demás. Porque mucha gente se queja de esta criatura porque cuesta dinero solamente. Si no costa de dinero, yo digo que no se quejaba a nadie. ¿Vale? Sí, que es una reskin de Shadow Man y todo lo que quieras. Pero mucha gente que le va a gustar porque es como el Shadow Man. ¿Vale? Aunque es algo nerfeado, en verdad. Yo creo que es un poco nerfeado. No lo veo tan fuerte como el Shadow Man, ¿no? En un principio. Porque al principio el Shadow Man estaba roto. Hasta luego lo nerfero un poco. Pero bueno. Vamos a ver lo que visionan las habilidades de esta criatura, del piromain. ¿Vale? Y vamos a ver qué tal, ¿no? Que por cierto, os trae el contenido de Sinter poco a poco. ¿Vale? No os voy a traer todo de golpe, como hace mucha gente. Que trae todo el contenido de golpe y luego pues dicen, ay, no hay contenido. Claro, si lo han gastado todo en un día. Madre mía. Madre mía. Hay gente que está gastando todo en un santo día. Todo el contenido. Pues no. Yo lo tengo poco a poco. Así que tengo el contenido para días. Yo lo voy teniendo poco a poco. ¿Vale, gente? Así que bueno, gente. Vamos ya y vamos a ver el Shadow Man 2.0. ¡Olé! Venga, vamos, adiós. Y bien, mi gente. Pues el Shadow Man 2.0, el piromain. Pues lo tengo aquí, ¿no? Os tengo que decir que esta criatura aparece tanto en The Center como en Sculpture Earth. ¿Vale? Esta criatura aparece en estos dos mapas. ¿Vale? Todavía no sé cómo se tamea. ¿Vale? Todavía no lo sé. No he visto ningún vídeo. ¿Vale? Nada. No he visto nada de vídeos sobre esta criatura. Nada de nada. Así que bueno. Ya os haré cómo se cambia este piromain, ¿no? Y me ha salido con azul fuego. O sea, fuego azul me ha salido. Y no se ve mal, ¿eh? O sea, el fuego este creo que puedes cambiarlo. Depende de la región, ¿no? O sea, vale que sea un Shadow Man 2.0, que de esto, no sé qué, no sé cuánto. Pero la criatura se ve que mola, ¿no? O sea, no sé. No sé por qué la gente se enfada comprar a una criatura. En total, todos los juegos tienen micropagos. O sea, no sé qué hay de mal. Pero bueno. Mucha gente dice que es Pay2Win. Yo no le veo Pay2Win en ningún lado. ¿Vale? Porque ahora lo vamos a comprobar más que nada. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a de esto, ¿no? A coger lo que viene siendo y vamos a probarlo, ¿no? A ver qué Pay2Win es. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene, ¿no? Esta criatura? Bueno, pues lo que viene siendo. Pues, golpe con las garras. Esto va a ser como un teletransporte para adelante. ¿Vale? Se llama Frame Layup. Luego en R3.0, no tiene nada. Pero lo puedes cambiar. A gato. Más que nada. ¿Vale? O sea, con esto. Pues esto es formado en gato. O sea, estás montado en él y se te sube en el hombro, ¿no? También, pues lo que viene siendo. Pues eso es como lo enseñar más. Pero tampoco es que quede tanto. ¿Vale? También ahí abajo dice que es. Dice. Kutler Biffire. Que no sé qué es lo que es. ¿Vale? No sé inglés. No está en español. Eso sí que no sé qué es, ¿no? Pero bueno. Por ejemplo, a esta tortuga, ¿no? A ver, espérate. No quiero hacerlo aquí. Que si no, todas las criaturas se me van a mover. Y se han venido todas esas criaturas a mover a la tortuga, ¿no? A ver. Vamos a ver. Vamos a ir a otro sitio donde hayan criaturas. Pero lejos de las mías. Que no quiero que se muevan. ¿Vale? No quiero que se muevan. Que son muchas y están ahí a pilonar. A ver. Aquí. Este palazón es de aquí. ¿Vale? Muy bien. Te acercas a esta y mandas a atacar. Y quema. ¿Vale? ¿Y qué quita? 5 en 5 es lo que quita de vida. Aunque el fuego, ya sabes, el fuego está un poco roto. Eso sí. El fuego en Ark es un poco... Que de esto, ¿no? Además también le va quitando 1, 1. Pero salvaje, esta criatura no te quita nada. O sea, el fuego de esta criatura. No es que queme como un weaver o un dragón, ¿no? De voz. Así que bueno. A ver. Luego para montarte en él, ¿no? Incluso en la escuadra. ¿Vale? Pueden aquí. Rive Pinomein. ¿Vale? Y te subes en él. Pues si tienes que escapar, haces esto. Y escapas con el Shadow West, ¿no? O sea, con el Piromine. ¿Vale? Y tampoco, además que tiene cooldown. Además que si toca el agua, pues... F, ¿no? Como puedes ver, se queda calvo. Se queda calvo a la que toca el agua. Al que toca un poquito el agua. ¿Aquí a la orilla? Solamente a la orilla, ¿eh? Y ya está. ¿Vale? O sea, este león no se puede tocar agua. Vamos a ver. No puede. Porque es de fuego. Más que nada. No, a ver. Vamos a ver lo que quita, ¿no? Vamos a ver. Por aquí hay 50 criaturas ahora. Vale, este parasolio. A ver. Pues... No quita tanto. ¿Vale? 169. Que además, si mata a criaturas. Pues la barra de abajo. Le va llenando, ¿no? Esto lo hemos visto en algunos mosques. Como en el Glaucus, ¿no? Y ese petera no se va a morir. Bueno. A ver. Tú ven aquí. No. Ven aquí. No chilles. ¿Vale? Vamos llenando. Y depende de la criatura que mates. Pues se llena más o se llena menos. ¿Vale? Si mata un Bronto, por ejemplo. Un Rex se va a llenar más. Bueno. O sea. Mientras más fuerte sea la criatura. O más grande. Más se llena, ¿no? A ver. Vamos a seguir matando por aquí. Si matas a un Alpha. Creo que te la llena de una. Oh. Casi. Ala. Ya se ha apagado. Es que no puede tocar el agua. No puede. A ver. ¿Qué hay más por aquí para matar hoy? ¿Es que no mata algo? Para llenar lo que viene siendo la barra, ¿no? Mira. Aquí. Esto es Tortuga. Mira aquí Tortuga. Que te mato. Toma. Toma Tortuga. Además la gente no quería un Shadow Man. Pues aquí tiene un Shadow Man. Mira. La Tortuga me ha dado casi todo llena ya. Yo creo que mientras más vida tenga. Más llena. Claro. Mientras más golpes de estos. Más absorbe, ¿no? Seguramente que es eso. O sea. Si. Un Alpha. Seguramente que sí que todo lo llena. Porque un Alpha tiene mucha más vida, ¿no? He visto algo por aquí. Un Dodo. Que esto no llena nada. Bueno. Me la ha llenado, ¿no? O sea. Está todo llena, ¿no? Y bien. Cuando tiene. Lo que viene siendo. Eh. De esto. ¿Por qué no se mueve? Hola. ¿Por qué no se mueve? Se me ha bloqueado esto. Ah. ¿Que te ha bugueado? No. Se ha bloqueado todo. A ver. Ah, vale. No sé qué ha pasado. Se ha bloqueado todo. Se me ha bugueado el mal. No por lo que se ve. ¿Vale? A ver. Eh. Vale. Pues ahora. Si presionamos lo que mereciendo. El R1 y el R2. Se activa la barra de abajo. Ruge. Y. Parece que quita ahora más, ¿no? Bueno. Es que. Bueno. Si quita más. Se quita más. Si no hay algo. Se quita 200 y algo, eh. Con esto. Con esto igual. Seguramente hay que quitar a más. O sea. No es gran cosa. El ataque final. No. No veo que quite mucho. O sea. No. No hace mucho. La verdad. No. No veo que haga mucho. Pero al menos no salta. Como lo voy diciendo. El Shadow Men. Más que nada, ¿no? O sea. Si haces esto. Bueno. Es que no salta. No. No. No hace nada. No. No salta ni nada. O sea. Yo que no sé usarlo. Más que nada. Solamente. Pues hace esto, ¿no? Y. Y cae al agua. Para enfriarse. Así que bueno. Gente. Tampoco es la gran cosa. Lo que viene siendo el Pyramid. La verdad. Yo no lo veo la gran cosa. Yo veo más peligroso. Un Karcha. Y un Dragón. Un Giga. Un Ressi. Sobre todo. O sea. Tampoco es que sea. Lo más cheto del mundo. O sea. No sé. Yo no sé. Qué tan cheto es. Yo no lo veo cheto. La verdad. No sé vosotros. Pero bueno. Gente. ¿Qué os parece el Pyramid? Dejadme en los comentarios. Que piensáis de él. ¿Vale? Pero yo tan cheto. Type in to win. Tampoco es que lo vea. La verdad. Es que no. No entiendo. La verdad. Eso sí. Se lo ofrecen curar un poquito más. ¿No? El modelo. Pero bueno. Verámos a ver si más adelante. Le hacen un retoque. Y lo dejan mejor. ¿No? Porque bueno. Total. Son 5 euros. Para mí 5 euros no es nada. Hay gente que sí. Es mucho. Para ellos. Pero para mí. No. Aunque. Bueno. En otros países. Pues 5 euros. Es muchísimo. Pero bueno. Pero más bien. ¿Qué pasa con el Pyramid? Así que gente. ¿Qué os parece el Pyramid? Dejadme en los comentarios. Dejadme en un web like favoritos. Compartidlo con más gente. Y nos vemos. Hasta la próxima gente. Chao. Dracarys. Dracarys. Dejadme en los comentarios. 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 ¡Suscríbete!